En nombre de la Agrupación Socialista de los Barrios, me llena de orgullo de presentar esta exposición de Mujeres Socialistas, las protagonistas olvidadas, que recoge a la multitud de mujeres que durante años han estado luchando por el bienestar de nuestra tierra y han estado de alguna u otra manera ocultas en los anales de la historia y que gracias a un trabajo histórico hecho por compañeros de la Agrupación Socialista Provincial ha salido a la luz y nos llena totalmente de orgullo en esta tarde compartir con vosotros la historia de todas ellas. Os presento paso a mi compañero Salva Puerto, secretario general, que con más detalle os va a informar de la exposición. Muchas gracias Natalia, gracias a todas y a todos por estar presentes hoy en la inauguración de esta exposición que tendremos aquí en la Casa del Pueblo hasta el próximo 9 de diciembre. El motivo de la exposición es conmemorar y celebrar el 25 de noviembre, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nada mejor que poner en valor precisamente el papel fundamental que tuvo en nuestro país la mujer en la vida política. Hay que recordar que el voto femenino es un derecho reciente en España, no tiene apenas un siglo y se instauró en un primer momento gracias al esfuerzo, al trabajo y al sacrificio de varias mujeres y la gran mayoría de ellas de ideologías socialistas que impulsaron los derechos de la mujer. Estas 28 láminas que tenemos en la Casa del Pueblo, en esta exposición precisamente, les da su sitio, ponen en valor el trabajo de mujeres como Victoria Ken, de mujeres como Matilde Huizzi o de mujeres como Clara Campoamor, que como digo, impulsaron en una época convulsa de la historia de España los derechos de la mujer y por ello, desgraciadamente, muchas de ellas después sufrieron, en la época de la dictadura, la represión, sufrieron el castigo y sufrieron también el olvido. El gran trabajo que ha hecho la agrupación provincial del PSOE de Cádiz con esta exposición es precisamente sacar del olvido, su memoria sacar del olvido. El papel fundamental que tuvieron estas mujeres socialistas y poner en valor los derechos de la mujer, su participación en política y la lucha por la igualdad. Nada mejor además que hacerlo ahora cuando afortunadamente contamos en España con un gobierno en el Estado con mayor participación de la mujer que nunca, el gobierno más feminista que ha tenido nunca este país y que está igualmente impulsando los derechos de igualdad para todos los ciudadanos independientemente de su género. La exposición la tendremos desde hoy en la Casa del Pueblo, como digo, hasta el próximo 9 de diciembre, abierta de lunes abiertas en horario de mañana y tarde y evidentemente está abierta no solo a los militantes socialistas, a los simpatizantes de nuestro partido, sino también abierta a todos los públicos, a todos los vecinos y vecinas de los barrios que quieran venir y disfrutar de ella. Muchas gracias.